No, no. Ponlos ahí. Gracias. ¿Cabo St. John? Habla el Dr. Jiménez. ¿St. John? Hola, Doc. Aquí Deacon. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, St. John. Bien. Necesito que pases a la enfermería. ¿Hay algún problema? ¿Necesitas algo? No, no. No pasa nada. Quiero revisarte el brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc. Una quemadura así. De una estufa de leña. Es algo serio. ¿Quieres que se te infecte? Ven a verme. Es una orden. Ah, está bien, Doc. Bien. Como digas, St. John fuera. St. John, habla el Capitán Corry. Cambio. Sí, Capitán. Aquí estoy. Bueno, solo quería avisarte que el Coronel da una charla informal todos los días al anochecer en la base de operaciones donde tomaste juramento. Ah, sí, señor. Y aunque las charlas son informales, los hombres y mujeres enlistados deben asistir. Mmm, enterado, señor. Corry fuera. Ay, comandante. Queda charla sobre Corry fuera. Puedo esperar. Oye, Doc. Adelante. Siéntate. Toma asiento. Vamos. Vamos a ver. ¿Y? ¿Con quién solías rodar antes? Ah, no sé a qué te refieres. No me mientas. Mira, Cabo. Pasé 20 años en Los Ángeles atendiendo a motociclistas y a todo tipo de pandilleros. Sé cómo se ven. Y esto no lo hizo una estufa de leña. Bien. Manténla limpia. Va a sanar sola. Te va a quedar cicatriz. Pero quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entendido. Qué curioso. Cuando empezó todo y llegaron las hordas, los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon. Juntos. Latinos. Güeros. Chinos. Bloods. Crips. No importaba. Es increíble lo que hace que la gente se una a veces, ¿no? Gracias, Doc. St. John, adelante. Taylor, adicto en St. John. Taylor no había tenido noticias tuyas. Temía que te hubieras acercado demasiado al hombre que estabas rastreando. Oh, estoy muy cerca. Estoy en su maldito patio trasero. Oye, viejo, necesito tu ayuda. Estoy en un pequeño campamento al sur del lago del cráter, a un lado de la carretera Rim del Sur. Taylor, escúchame. No tengo idea de qué estés haciendo, pero tienes que... ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Oye! ¿Taylor? ¡Taylor! ¡Vamos! ¿Chico nuevo? Me llamo Caleb. Caleb Dumblinson. Dí con St. John. Sí, acabo de entrar. Ya, genial, amigo. Oye, escucha. Si necesitas algo para tu moto, ven... Vic, cabo. Nos vemos, amigo. St. John, a la Teniente Whitaker. Conteste. Cambiando al canal privado. Espere. Dí con... ¿Estás ahí? Sí, eh... Sí, revisé la hoja de requisición y dice que quería silicato. Sí, silicato. Es mi medio de destilación en el cromatógrafo en columna. Ah, croma culuqué. Lo siento, es la única parte de mi investigación que sí está saliendo bien. Silicato, entonces, ¿dónde lo consigo? Ah, mierda, pensé que lo había marcado en el formulario. Hay una pequeña tienda al suroeste, cerca de las villas Mazama. Ahí deberías poder encontrarlo. Está bien, entiendo. Gracias. Perdón, olvídalo. Continúa a cabo. Sí, señora... Teniente. Sara, fuera. Silicato. ¿Qué demonios es silicato? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve trasero! ¿Crees que puedes ganarle a los Blickers? ¡Claro que no! ¡Vamos, esfuérzate! ¡Sí, gracias, señor! ¡Suscríbete al canal! ¿Dikon, estás ahí? ¡Dikon! Estoy aquí. Sé que tenemos mucho de qué hablar. ¿Señora? Este es un canal privado. ¡Dik! Bien. Quiero que sepas que hablaba en serio cuando dije que... que te quedaras y ayudaras. Yo... yo sé que esto no es fácil para ti. Estar aquí, así. Oye, ¿a dónde más iría? Y si me voy, van a hacer que regrese este bonito sombrero... y este sombrero comience a gustar. ¿Y en serio? Seguro que sí. Ay, bueno. Debo volver al trabajo. Esta levadura ya llenó media docena de placas de Petri. Bien. Guárdame algo de proteínas virales. Tengo mucha hambre aquí afuera. Eso haré. Teniente Wintaker fuera. Capitán Colby, abre el cabo Russell. Responda. Retirada. Maldita sea. ¡Muévanse! Vamos, muchachos. Aguanta. Terminamos. Dinos dónde está tu campamento. Tal vez te dejemos vivir. Vete al carajo. ¡Cabe con ello! No creo que oiga algo. Sí. Veamos si podemos hacer algo al respecto. No te voy a decir ni una... mierda. ¡Vamos! ¿Me escuchas ahora? ¡Hola! ¡Sáquenlos de aquí, carajo! ¡Por esta mierda! ¿Qué opinas? Tal vez podamos llevar eso a algún campamento. Nos darán créditos. Mierda. Maldita sea. Ya voy, te lo resiste. ¡No está viendo! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡DISPARTA! Ese fue el último. Debo encontrar la forma de entrar. ¡DISPARTA! Bien. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo juro! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Por favor, amigo! ¡No lo dejes! ¡Será mejor! ¡Será mejor! ¡No voy mierda! ¿Cómo te va, Taylor? Sabes, seré honesto contigo. He tenido días mejores. Ok, claro. ¡Rayos! Ok, escúchame, amigo. Toma esto, sujétalo así contra tu cabeza. Ok, ok. Mi moto está en una cuesta por el campamento. Ve ahí y espérame, ¿ok? Hazlo. Sí, sí, bueno. Capitán Corey, habla el Cabo St. John. Cambio. Aquí, Corey. Estoy aquí con la Teniente Wittaker, revisando tu progreso. Cabo, le dije al Capitán Corey que fue de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Oh, eso es genial. Gracias. Escuche, no estoy llamando por eso, Capitán. Hay un campamento de merodeadores justo a un lado de la carretera Ring del Sur. ¿Merodeadores? ¿Tan cerca de la isla? Eh, no, escuche. No, no, no. Ya me encargué de esos idiotas, pero hay un hombre vivo, un soldado Taylor. Hay que reportar a mi oreja. ¿Rayos está bien? ¿El soldado Taylor? ¿Qué estaba haciendo ahí? Él, sí, sobrevivirá. No, no tengo idea de qué estaba haciendo ahí. Necesito al Doc, al Capitán Jiménez y a unos hombres para que vengan por ellos. Y haré las oportunidades. Me dirigiré hacia allá y le avisaré. Corey, fuera. Comitán Curry, habla el Cabo Russell. ¡Responda! ¡Retirada! ¡Maldita sea! ¡Muévanse! ¡Ya lo escucharon! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Russell, repórtese. Señor, estábamos en una incursión intentando llegar a Shemot y encontramos a la horda más grande que he visto. ¡Maldición! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya escucharon a Cabo! Ahora Cabo, escúchame con atención. Saca a tus hombres de ahí. No estamos preparados para atacar, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. No necesita repetírmelo. Russell, fuera. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Retírense! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Taylor, ¿cómo te va amigo? Como te dije viejo, he tenido mejores días. Oye, creo que ya dejó de sangrar. No, no sigue sangrando. Bien, ya viene la ayuda. Sosteno bien. ¿Quieres que regrese y esperé contigo? No, no, no. ¡Claro que no! ¡No! ¡Digo! Ni que fuera una niña llorona. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡En serio! Luego pasaré por la enfermería. A ver dónde estás. Oye, he visto eso. Es muy cómoda. Mucho mejor que estar aquí afuera. ¿En serio? Sí, también lo he visto. No le des demasiados problemas al Thor. ¿Entiendes? Ticón fuera. ¡Me camino! Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les dará la libertad. Los federales eran bebés jordines, amamantándose de nosotros los contramullentes. Pero aunque sean tíos, no podemos subestimarlos. Deben saber que los de arriba se están escondiendo en algún lado, en un buquén, esperando a que los Freakers se mueran. Ellos no salvaron a los hambrientos ni a sus queridos votantes, las personas por las cuales están en el poder. Salvaron a la élite de los hombres y mujeres que nos apoyan. Están sentados bajo tierra, probablemente tomando champaña mientras esperan. Mientras tanto, nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, sólo para que los federales puedan presionar el maldito botón de reinicio. Pero no contaban con algo. No somos tan estúpidos como pensaron. Pero cuando los Freakers se hayan ido y ellos salgan para reclamar el mundo, estaremos esperando. ¡Oh, claro que sí! Entonces, se arrepentirán de haber salido de su escondite. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las comidas. ¡Ay, rayos! Ni siquiera aquí me puedo librar de la maldita Radio Libre Oregon. Bueno, este parece lugar. Ahora, a buscar un poco de silicato. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Tal vez aquí arriba. Debería poder subir por aquí. Una tienda familiar. Ahora, ¿dónde diabos está el silencio? No. Lo necesito. A ver. ¿Puedo usar esto? ¡Perdas, perra! Sí. Sí. Ok. Solo debo estacionarlo en el momento. Aquí está. Silicato. Esto funcionará. Bien. Ahora, solo tengo que encontrar una salida. Ya tuve suficiente de ti. ¿Dónde está, maldito nido? Debe estar cerca. Sara, ¿estás ahí? Tengo el silicato que me pediste. Cabo St. John. Sí, estoy aquí. Estoy en junta con el Teniente Weaver. Cabo St. John. ¿Cuándo harás otra incursión para mí? Eh... No sé. Eh... ¡Weaver! Cabo, repórtese conmigo cuando regrese a la isla. Teniente Guitaro fuera. ¡Perdito! 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 Hola, Doc. ¿Estás ahí? Le hago St. John al Dr. Jiménez. ¿Atención? Ah, St. John. ¿Cómo está tu brazo? Bien. Es un cuento lo que sea que me diste. Es impresionable. Sí. Yo juzgaré eso. Oye, bueno, en realidad quería saber si... ¿Qué tan bien conoces al Teniente Weaver? ¿Al Teniente Weaver? Lo conozco. Así como conozco a algunos de los oficiales. ¿Por qué? No sé. Yo solo estoy haciendo incursiones para ellos, para él y para la Teniente Whittaker. Parece que él está... No lo sé. Él está todo el tiempo sobre ella y... Eso no me gusta, la verdad. La Teniente Whittaker puede cuidarse sola. Escúchame, St. John. El coronel solo tolera cierta cantidad de bromas entre los oficiales. Si yo fuera tú, me mantendría a raya. Está viendo. Y no te preocupes por el Teniente Weaver. No es un santo, pero ha conocido peores. Jiménez fuera. ¡Gracias! ¡Weever, te lo juro por Dios! ¿Qué? ¿Le tienes miedo a la competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? ¿Señora? Solo una discusión amistosa. Cabo. Teniente. ¿Qué estaba pasando? Nada, es solo... Weaver, él piensa que la respuesta a todo es reducir todo a cenizas. Es un imbécil. Sí, qué imbécil, Tim. Gracias. Oye, no... ¿Ahora qué, Dick? Me agradezcas, no me agradezcas. Cada vez que lo haces, acabo afuera con otra de tus malditas tonterías de requisición. ¿Mis tonterías? ¿Eso crees que es esto? ¿Que todo lo que estoy haciendo es pura mierda? Claro que piensas eso. ¿Sabes? No entiendo qué sigues haciendo aquí. Entonces, déjame ayudarte. Pasé los últimos dos años matando freakers. Uno por uno, de cerca, tan cerca, que podía oler la carne pudriéndose entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que acabara con ellos, ¡a la mierda estoy dentro! Pero si no me quieres aquí, solo tienes que dar la orden, señora. Deacon, espera. Lo siento, ¿de acuerdo? Mira, yo necesito... Yo solo... Gracias. Aprecio tu ayuda. Gracias. Gracias. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Habla el Teniente Weaver. ¿Ya viste mi hoja de requisición? Veo que haces incursiones para la bruja casi a diario. Ya me siento excluido. Sí, sí, bueno, sí, sí, señor. Poliestireno, necesitas poliestireno, ¿verdad? Sí, así es, poliestireno. Si te cuesta encontrarlo, hay un camión descompuesto en la carretera 97 al sur de Chemot, debajo de una torre de agua. ¿Crees que puedas llegar? No, 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 no. No, 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 no. Ustedes ahora son parte de nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles que mientras ustedes cruzan estos muros para desempeñar sus labores, nosotros seguimos buscando recursos útiles para salvaguardar el arco. Ustedes han estado conmigo desde el comienzo. Me escucharon cuando advertí sobre la venidera plaga de Dios. Han recorrido conmigo el camino. Han recorrido conmigo el camino. ¡Gracias! 47 al sur de Chemot, debajo de una torre de agua. ¿Crees que puedas llegar? No estoy... Bueno, lo encontraré. En el camión descompuesto, ¿no? Conseguiré el polistireno. Asegúrate de hacerlo. Weaver, fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! St. John a Whittaker. Ah, sí. Cabo St. John. Matt, el coronel está aquí. Le estaba contando sobre lo mucho que ayuda. ¿Cabo St. John? Sí. La teniente Whittaker ha estado elogiando. Solo hago mi trabajo, coronel. Señor. Me alegra. El trabajo de la teniente Whittaker está retrasado. Tal vez con su ayuda. Matt, ya te lo dije. Mira, la biología, el trabajo que estamos haciendo aquí es mucho más complicado que solo construir una bomba. Whittaker está... El teniente Whittaker está adelantado. Si no haces un progreso similar, tendré que quitarte recursos y dárselos a él. ¿Quedó claro, teniente? Sí, señor, coronel. Sigue, coronel. ¿Está todo bien? Me decía que... Lo siento, tengo que irme. ¿Qué? Cabo St. John. Habla el coronel Garth. Repórtate. Sí, señor. Garth. Sí. Es algo muy urgente. Un sorda, un oficial. Sí, fue. Un oficial. Un traidor de los peores. Asesinó a dos soldados rasos y se robó una moto de crash. Lo vieron en el camino del borde azul. La moto robada tiene el tanque azul. ¿Concuentra a Cabo? Sí, señor. Lo perseguiré. Cabo. Tráelo. Con vida. ¿Con vida, señor? No colgar en los Cabo. Que sea un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia. O que piense que está por encima de las leyes de Dios. Sí, señor. Retírate, Raúl. Aquí es. Tiene que estar en alguna parte. ¿Por qué? Ven ahora a encontrar la mierda de tu vida. Hoy día es... Inglaterra. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Nidos Deben estar por aquí Debo estar cerca de un nido Puedo olerlo Hay otro nido, sí A quemarlo Otro nido, sí, a quemarlo Voy a necesitar más Voy a necesitar más Ya casi es suficiente Solo un poco más Malditos grasnadores Malditos grasnadores Malditos grasnadores Malditos grasnadores Vamos, vamos, vamos Bien, una pieza más Malditos grasnadores ¡Suscríbete! 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 Podrían necesitarlo... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Siempre se necesita chatarra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto debería bastar, marcaré el resto en mi mapa y haré que Corey envíe a algunos hombres para buscar el resto. Gracias por ver el video. Ya, desequilibraron los dos. Esto es Radio Libre de Oregon. La verdad les dará la libertad. Me llamó la atención que algunos de ustedes están trabajando con Nero. El mismo Nero que vimos matando a un grupo de sobrevivientes hace poco tiempo. El mismo Nero que nos abandonó aquí en la mierda hace dos años. Algunos podrían llamar tonta a esa gente. Pero tengo un mejor nombre para ellos. Traidores. Y les aseguro que yo no tomo la traición a la ligera. Pero soy un hombre de hace poco tiempo. Así que les haré una advertencia. Escuchen. Dejen lo que sea que estén haciendo ahora. Antes de que los encontremos. Porque los vamos a encontrar. Y cuando lo hagamos. Van a bajar. Yo personalmente voy a amarrarlos al árbol más grande que encuentre. Y mientras exhalan su último aliento. Los contaremos para alimentar con ustedes a los fakers que aman. Eso es una promesa. Soy Mark Copeland de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Sí, bueno, Cope. Debo decirte que a mí no me agradan más que a ti. Haz lo que quieras. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Mueve el trasero! ¿Crees que puedes ganarle a los pe... ¡Sí, sargento! ¡Juntos! ¡Háganlo juntos! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¿Lo tengo? Oye, aquí está esta mierda. Tú la necesitabas. Ah, bien, bien. Déjalo por acá. Déjame traer un pedazo. Ok. Está bien. Entonces, ¿cómo van las cosas con la teniente Whittaker? ¿Qué quieres decir? Veo que vas y vienes, amigo. Haces muchos mandados para ella. Sí, solo hago mi trabajo. De acuerdo, amigo. Sí, traté de seducirla una vez cuando llegué aquí. ¿En serio? Ah, sí. Amigo, esa damita tiene un culazo. Soy un hombre de culos. No me pude contener. Sí, sí. ¿Y cómo te fue con eso? No muy bien. Es decir, ella me tiró al suelo y trató de romperme el brazo. Escucha, tendrás que cuidarte de ella. Es muy intensa. Sí, voy a tener eso en mente. ¿Necesitas algo más? Eh, no. Pero toma esto si sígueme. Que la damita tiene un culazo. Hace un par de semanas nos dirigíamos al oeste por la carretera Old Vietnam. Nos encontramos con un grupo de idiotas locos, casi desnudos, con cicatrices. El poliestireno es un hidrocarbono aromático, mientras que la gasolina está compuesta por hidrocarburos alifáticos simples. Intenta decir eso. Como sea, mezclé a ambos y todas esas cadenas moleculares se fragmentaron en enlaces covalentes simples. Bueno, sí, todos saben eso. Eso, mi amigo, es una molotov de napalm. Y así es como ganaremos la guerra. Una vez que refine la fórmula, esa mierda quemará más que un soplete de acetileno. ¿Sabes lo caliente que es eso? Sí, creo que tengo una idea. Trabajé en un taller. ¿Necesitas algo? No, viejo. Estoy bien. Tan estúpidamente cerca. ¡Cabum! A explotar y a quemar, hijo. A darles hasta por el culo. Esto es mucho peor que eso. Más mierda para que no... No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Cambio. Tengo otro trabajo para ti. Ven al puesto de avanzada en Diamond Lake. Enterado, Capitán. Saint John, fuera. Tengo que revisar más cerca. No se ve tan mal. Ah, veamos. Bien. Bueno, ¿a dónde? Ah, aún no tengo. Coronel, lo vi. Es él. Recuerda, no lo quiero conmigo. Sí, coronel, lo atamparé. Saint John, fuera. De acuerdo. Vamos, idiota. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Vamos, cabo! ¿Por qué haces esto? ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Atrápenlo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 Bueno, ¿qué demonios? Fugarse es una cosa, pero no tenías que matar a dos hombres para hacerlo. Déjame ir, por favor. Déjame ir, por favor. Solo déjame ir. Yo, yo te diré dónde, dónde lo escondí, te lo juro. Lo siento, amigo. Díselo al coronel. ¡Coronel! Lo tengo, vivo. Estoy transmitiéndole las coordenadas. Cabo, pido. Estoy mandando una patrulla ahora. Repórtate conmigo. ¡Venga! ¡Coronel! Gracias por ver el video. ¿Sara? Sí, solo ponlo en la mesa. Ok. Yo lo siento. Es que esto puede ser muy frustrante para mí a veces. No me digas, necesito otra hoja de requisición. No, ¿sabes qué? Ah, no te voy a dar esta. ¿Por qué no? Porque te voy a acompañar. Vámonos. Vamos, soldado. Veamos si puedes seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a una incursión? Me refiero a estar en la mierda. Oye, he hecho incursiones de suministros como todos, aunque debo admitir que fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no estás trabajando? No. 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 No se abrirá. Oye, no debes estar aquí. No. 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 ¿Al menos tienes una moto? Sí, pero... En esta ocasión rodaré contigo. Así no habrá forma de que nos separemos. Sí, señora. Basta de... Oye, ¿ya estuviste dentro del arca? ¿En las cuevas? Sí. El mismísimo coronel me dio una visita guiada cuando llegué. Vamos, dale algo de crédito al hombre por su visión. Por almacenar, preparar y ahorrar en lo que podamos. Sí, bueno, tienes razón. Esta isla es una maldita fortaleza. Nadie entrará aquí sin pelear. Exacto. Aquí. Esta es mi tienda. Vaya, lindo lugar. Tiene un toque femenino. Sí. Casi nunca vengo. La mayoría de las noches la paso en un catra en el laboratorio. Mira esto. Ayudará a terminar el trabajo. Fue un regalo de Matt cuando me uní al equipo. ¿Matt? El coronel. Por Dios, Deacon. Pone solo una pistola. Vamos. Por aquí. Quiero mostrarte algo. Yo te sigo. Cuando llegué aquí, la milicia había cortado casi todos los árboles de la isla. Le pedí a Matt, al coronel, que salvara el último. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Recuerdas el fin de semana en el que fuimos al lago del cráter, después de que nos casamos? Sí, lo recuerdo. Recuerdo haber pensado, Dios, cuando estalló el monte Masama, cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse para que se formara la tierra y crecieran todos estos árboles. Cuando termine todo esto, cuando salgamos de esta maldita isla, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a estos tipos no les importa nada de esto. Yo estuve en su zona muerta. Mira, el coronel está concentrado en ganar la guerra. Y mientras más pronto haga mi parte, más pronto dejará de quemar toda la tierra. ¿Qué sucede? No, nada. Es que... No importa. Sujétate. Me sujetaré bien. Lo recuerdo. Hay una universidad comunitaria al este de aquí, por la carretera. ¿La conoces? Sí, sí. Tomemos el puente del sur. Será más rápido. Estoy de acuerdo. Oye, tengo que preguntar. Todas estas cosas, la levadura, el silicón... ¿Por qué la necesito? El arma en la que trabajo es un licida. Si puedo aislar el virus que hace que las células muten, puedo matarlo. Bueno. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó después de esa noche en Farewell? Digo, ¿cómo escapaste? Bueno, casi no lo logramos. Después de que se fueran los federales, todos los que seguían vivos comenzaron a poner barreras por su cuenta y comenzaron a dispararle a la gente que veían. De alguna manera, llegamos a ese campamento de refugiados en el que pensamos que estarías esperando. Como dije, ya no estaba. Así que probamos en otros, pero era la misma historia. No había sobrevivientes. Todo estaba infestado. Así que en una semana, todo el maldito valle era una zona de guerra. Las personas se mataban entre ellas por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Busser y yo no nos hubiéramos quedado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Espera, Busser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Sí, está vivo, pero está en un campamento al norte. Ya no puede rodar porque perdió un brazo. Pero, al menos, sigue vivo. Me alegra tanto que esté vivo. Y lo siento mucho. Debí preguntarte antes por él. No te preocupes. Bueno, es mi turno. Bueno, esto va a sonar estúpido, pero... Esa noche en Farewell, mi anillo de los Mongrels, ¿todavía lo tienes? Dicón, lo siento. Son reglas del coronel. Ellos te confiscan toda la joyería cuando entras al campamento. Derretían el oro y la plata para usarlo en el proyecto de Weaver o lo que sea. Lo olvidé por completo. En verdad, lo siento mucho. Ah, no, no te preocupes. No sé, estaba pensando en voz alta. No importa. ¡Aquí! Creo que es aquí. ¿Habías estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. En el Día de las Profesiones, me invitaron a una presentación sobre carreras interesantes en bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada, solo que... Recordando, debió haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo pasaremos? Busquemos otro camino. No, espera. Puedo impulsarte hacia arriba. ¿Estás lista? Sí. ¡No lo tienes! ¡Claro! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios pasó aquí? Este fue uno de los primeros campamentos de sobrevivientes antes de descubrir que las hordas avanzan por las carreteras principales. Lo destruyeron antes de que llegara aquí. El lugar estará repleto. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? Como dije, solo estuve aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, ey! Espera un segundo. ¿Qué sucede? Bueno, no quiero que se nos caiga todo el lugar encima. No sabemos qué hay ahí. Ya sabemos que hay un montón de malditos niños. Bueno, vamos, démosle la vuelta. Por aquí no vamos a llegar. No, quien quiera que viviera aquí bloqueó bastante bien el lugar. ¿Y qué tal por aquí? La puerta no parece obstruida. ¿Puedes abrirla? Eh, creo que puedo. No tengo, sí. Bien. Por aquí parece despejado. Ya voy. Oye, ayúdeme a mover esto. Espera, está bien. ¿Lista? ¡Empuja! Ok, ¿ya está listo? Sí, vamos. ¡Ay, mierda! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No te va! ¡Oh, mierda! Sí. De acuerdo, busquemos otro camino. No, un segundo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué? Podemos hacerlo. Ah, vamos los dos en sentidos opuestos y trataré de atraerlos. Así que, un segundo. Si subes hasta ahí, te escondes y me cubres. Tú acabas con los sueltos y yo trataré de llamar la atención y acabar con el resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. Hago esto todo el tiempo. Solo mantén tus disparos constantes, ¿ok? Tikon. Una vez que salga, solo cierra esto muy bien. Está bien. ¡Vamos, los tenemos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, hijo de perro! Creo que esos eran todos. Sí. Baja. Está despejado. ¿Estás bien? Dios, eso estuvo demasiado cerca. No. Lo teníamos bajo control. Los disparos atraerán a más. Sí. Nos iremos para cuando pase. ¿Hacia dónde? Ah, no lo sé. Abarcaron bien el lugar. A ver si hay un agujero en alguna de estas paredes. Un lugar donde podamos huir. Está bien. Veré por aquí. ¿Encontraste algo? Oye, por aquí hay una ventana abierta. Ya voy. ¿Todo listo? Sí. Lo tengo. Espera. Déjame encontrar algo. ¡Ah, Sara! Espera. Tengo que encontrar algo que pueda lanzar. ¡No, mierda! ¡Nikon! ¡No, mierda, mierda! ¡Maldita sea! Solo encuentra algo para que trepe. ¡Estoy en eso! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Eko, toma! ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos reímos? No lo sé. ¿Sabes? Recuerdo que siempre intentaste convencerme de volver a la escuela. Ah, sí. Bueno. Ahora por fin lo lograste. Más vale tarde que nunca. Ok. Gracias. ¿Estás listo? Vámonos. Está bien. Oye, déjame ir primero esta vez. Sí, señora, como diga. Es como si hubiera estallado una bomba. Sí. Tal vez sí estalló una. Vamos. Creo que podemos ir por aquí. La puerta está cerrada. Escúchame, yo voy... No, déjame. Yo me encargo. ¿Viste? Te lo dije. ¡Solo! ¿Viste? Te lo dije. Yo puedo. Sí. Sí. Buen trabajo. Gracias. Así que, ¿qué tanto necesitas esta pieza de equipo? Bien, ya casi llegamos. Oye, no vamos a darnos por vencidos. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entraron los frikers. Alguien tiene que aprender a estacionarse. Se ve despejado. ¡Mierda! Más barricadas y están por todas partes. Oh, revísalos, Edith. Veo el edificio de ciencias. Está por ahí. Solo hay que pasar estas barricadas. ¡Oye! ¡Hay una ventana abierta! Bien. Ven, déjame impulsarte de nuevo. Solo que esta vez. No tardaré en encontrar algo para que trepes. Sí, exacto. ¡Claro! ¡Ok! ¡Espera! Oye, esta vez intenta no atraer más Swarmers, ¿sí? Claro, sí. Veré lo que puedo hacer. ¡Sara, resiste! ¡No, no, no! ¡Sara! ¡Hijo de puta! ¡Sara! ¡Sara! No, 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 no! ¡Sara! ¡Maldita sea, Sara! ¡Sara! ¡Sara! No. ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara! Dios, oh, por Dios, había, había muchísimos y seguían viniendo. Oye, tranquila, tranquila, ¿estás bien? Vámonos. Estoy bien. Vamos, ya casi llegamos. Este es el edificio de ciencias. Sí, pues, al parecer, alguien cerró este lugar desde el interior. Mejor. Debe haber una manera de entrar. ¿Segura que estás bien? Sí. He matado Freakers antes. No, lo sé, lo sé. Es solo... Reacon, estoy bien. Vámonos. Esta puerta, ¿puedes abrirla? No, está atascada por dentro. Rodeemos el edificio. Debe haber una forma de entrar. Te digo que alguien se echó por dentro. Bueno, hay que revisar, ¿no? Está también cerrado. Está cerrado. ¡Mierda! Oye, oye, tranquila. Está atorada como todo el resto. Sé que hallaremos otro... ¡Mierda! Señor, espere, espere un segundo. Esos son... Esos son Mutes. Están adentro. Eso sí, son Mutes. Eso significa... ...que el techo debe tener un boquete. Vámonos. Vamos, el techo de aquí está más bajo. Sí, solo tenemos que encontrar la forma de subir. Sara, ven. Ayúdame a empujar esto. Podemos usarlo para trepar. Bien. ¿Estás lista? Sí. Empuja. ¿Con eso basta? Sí, sí. Espera. ¿Todo listo? Sí. Bien, prepárate. Los Newt's pueden ponerse muy locos cuando entras a su territorio. En verdad, desearía no tener que matar a estas pequeñas nuevas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me recuerdan a esa niñita. La de Fairwell. La maldita que te apuñaló. Ella no sabía lo que decía. Ninguno de ellos sabe qué está haciendo y eso no... No sé. ¡No! 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 Están muertos. Ese fue el último. Disfrutaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿Matar Newt's? No, pero tienes que admitir que son bastante molestos. Tienes razón en eso. Oye, dame la mano. Bueno. Cuidado. Avanza. Yo puedo. ¿Sí? Cuidado. No solo son molestos, también apestan la mierda. Sí, intenta vivir como ellos y verás cómo hueles después de dos años. No, gracias. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Estas puertas. Una tiene que ser un laboratorio o sala de conferencias. La centrifugadora debe estar en alguna parte. Oye, no... No lo entiendo. No hay orificios de bala, ni indicios de violencia o ataque. Sí, Kuta. Dios. Por aquí. ¿Este es el equipo que estabas buscando? Sí, es esta. Vamos. De acuerdo. No te muevas, mantén la cabeza abajo. No, no, no. ¡Springa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Risa! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Te da mucha emulsión. Ya está despejado. Vámonos. Bien. Podría hacer algo con esto. Deacon, agáchate. Sí, entiendo. Más nudes. Gracias. Está bien. ¿Cuánto munición tienes? Tengo suficiente. Está despejado. Vámonos. Espera un segundo. Debo conseguir la centrifugadora. Está bien. Está bien. Está bien. Venga, vámonos. Esa era un arma muy grande. Sí, me di cuenta. Hay más de ellos. Muchos más. Acabemos con ellos antes de llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver el estacionamiento. Mira hacia donde voy. Arroja las granadas delante de mí. ¿Entendido? Entendido. Ok, hagámoslo. Ok, hagámoslo. Ahora. 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 No lo tengo. Ya lo tengo. Quédate ahí arriba. Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Creo que ese fue el último. Bien, espera. Ya voy. ¿Estás bien? ¿Qué, si estoy bien? ¿Qué te pasa? No lo sé. Es que recuerdo el día en que te conocí. Disparaste mi arma al aire para ahuyentar a esos idiotas y te asustaste tanto que no dejabas de temblar. Pues muchas cosas han cambiado. Ya, larguémonos de aquí. ¿Qué te pasó, Sara? ¿Qué se supone que significa? Oye, escucha. Entiendo, cambiaron muchas cosas. Todos los que conocimos murieron. Pero eso no explica... ¿No explica qué, Deacon? ¿Por qué todos ellos me llaman la bruja de la isla Wizard? Mira, eso me importa un carajo. Yo... Nada me pasó que no le haya pasado a cualquier otra persona del planeta. Sí. Bueno, si tú lo dices. Por aquí. Te sigo. Te sigo. ¿Te puedo dar las gracias? No. Ok. ¿Sabes? Solo quiero que sepas... lo mucho que necesitaba esto. de nada. ¿Necesitas algo, Dick? Lo siento, solo estoy bien. Cabo Saint John. Cuando estaba... Hola, sargento. Veo que sigues con vida. Taylor, ¿qué ocurre? Viejo, ¿puedes creer esta mierda? El maldito Capitán Cody me tiene en labor de vigilancia. ¿Cómo? Si algo le fuera a ocurrir al Doc en medio de todo esto. Sí, pero estoy convencido de que lo tienes bajo control. ¿No es así? Sí, sí. Oye, ¿qué ocurre contigo, viejo? ¿Tienes algunas llagas o algo así? ¿Necesitas que el doctor te lo brinque? ¿Qué? No te escucho. Solo estoy bromeando, viejo. No siento dolor. El Doc me tiene bajo el efecto de oxicodona. Esa mierda es fuerte. Estoy bien, estoy bien. Bien. Oye, acabo de ver a la teniente. Intentaba obtener algo del Doc. ¿En serio? Sí, pensé que querría saberlo. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Sí, viejo. Estarás bien. Vas a estarlo. Solo no comiences peleas en bares. No lo puedo prometer, Doc. ¿Sabes? Me parece... Estaba pensando, ha pasado algo de tiempo desde que estuve en la mierda. ¿Y sabes qué pasa? Me estoy ablandando. Es una broma. ¿Lo dices en serio? ¿Quieres acompañarte? Yo solía andar en moto antes de que el mundo se fuera al infierno. Muy bien, vámonos. ¿Cabo? ¿Doc? ¿Van a algún lugar? Coronel, ha pasado algo de tiempo desde que fue a una incursión. Iba a ir con el cabo sin John. No, no, no. No lo creo. Pero, coronel, no entiendo. No sé qué haría si te perdiera. Si algo te pasara, no podría reemplazar. Señor, puedo cuidar de él. Usted... ¡Retírate, cabo! Matt, ya he estado antes en la mierda. Entiendo. No, pero insisto. Si algo te ocurriera, yo... Yo no sé qué haría si... No sé qué haría si te perdiera. No sé qué haría si te perdiera. Pues hasta ahí puedo llegar. ¿Cómo te ayudo? No se puede hacer nada sin un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de refacciones cerca de Paul Klamath. Dick, no puedes conseguir lo que necesito ahí. Creo que no he aprendido nada. Sé dónde puede haber uno. ¿En serio? Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto. Eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, es solo que... Quiero decir, no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé. ¿Me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero. Oye, Dick... Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el Cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue en lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo esto, señora. Me gustaría revisar... ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército, deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. No sé, tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club. Digo, ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. Sabes, en realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían... ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... como lo tomará Matt. El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? Es hermoso. Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. No lo sé. Solo... soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... no iba a dejarlo morir. Así que lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería... no quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... que seguía escumbrida y... entonces fue cuando en realidad quise... cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... entonces recordé que aún tenías mi anillo de los mongrels y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría. Pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿lo sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Deacon. Sí, podemos. ¿Intentas convencerme a mí o a ti? Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los frikers, querían ser como ellos. Y, eh... ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. No, 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 no. Oye, espera. Esto está un poco apretado. ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknath, que Buser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de Nero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien, aún hay energía aquí. Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sara Irene Whittaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espérenme. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante. Irene no es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Aire? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sara, debería estar... seco y... Es el sistema de irrigación. Está automatizado. Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que... nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Agáchate, agáchate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Corre! 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 Malditos cuervos. Malditos cuervos. Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara. Mira, estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. Sara, Irene, Whittaker, 2007659. Mierda. Esta no está funcionando. Vamos, hay otra por aquí. Así que, ¿por qué? ¿Cómo la llaman? ¿Airi? ¿Por qué Airi funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente, me sorprende que siga funcionando. Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y... ¿Eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, qué, dos años? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento. Pero ¿por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo. Tal vez puede ser un problema técnico. Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear. Son protocolos de seguridad de Cloverdale. Ahí está. Solo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí. Espera, espera. Puedo darle al cerrojo. ¡Despierta! Buen disparo. ¿Lo habías hecho antes? Sí, un par de veces. Sí, no estoy seguro de esto. Déjame ir primero. No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento. No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja. Conozco a estas personas y si Jim está ahí, nos dejará pasar. ¿Jim? ¿Jim, el policía? ¿Jim? Jim, el que casi me disparó cuando intenté recogerte esa vez. Dicon, eso fue hace mucho tiempo y han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí, no para bien. Sara Irene Whittaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes, Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Boot. Su último inicio de sesión fue hace siete minutos. Por favor, espere. ¿Ves? Te lo dije. Debió haber un error o algo así. ¿Listo? ¡Alzono! Escóndete. ¡Este hijo de puta! ¿Qué decías? ¡Sí! ¡Vuelvo! Si este mundo me ha enseñado algo, es a no confiar, a esperar lo peor. Sí, ahora entiendo lo que dices. 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 ¡Alerta! La fuerza letal está permitida. Está despejado. Ya voy. Se escurró el seguro. ¡Alerta! Se acercó a las presencias. La policía está en camino. Retírese y no se repite. ¡Cállamelo! ¡Cállamelo! ¡Cálló! Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio. Advertente, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza letal está permitida. Está despejado. Ya voy. Alerta, alerta. Hay que subir las calles. No tendrás que detenerte. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya te caigo! ¡Sigan así! Está despejado. Ya voy. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de Martín. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Está cerrado, espera. Sarah Irene Whittaker, 20-07-6-59. Sarah Irene Whittaker. La seguridad fue violada. Cierre de emergencia del centro de Cloverdale. Repito. Anular identificación. 2-0-0-7-6-5-9. Anular. El protocolo de seguridad Alpha-7-6-1 fue anulado. Ah, rayos. Ya cállate, por favor. No debieron haber bloqueado la seguridad interior. ¿Estás listo? Sí, pero esta vez. Déjame ir primero. Oye, esta vez, entremos juntos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza letal contra los intrusos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me di a uno! Sí, buen disparo, pero agáchate. ¡Hay más de ellos! ¡Los veo! ¡Mierda, mierda! Otra vez. Sara Airinguitaker, 2-0-0-7-6-5-9. Anula la seguridad y deshabilita la maldita respuesta vocal. ¿Qué? Bueno, ¿lista? Sí. ¡Jim, espera! ¡Ese hijo de puta! Bueno, justo como dijiste. Han cambiado muchas cosas. Asegurémonos de que no haya nadie. Alerta. Sí, manos a la obra. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Está despejado. No hay nada aquí. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. ¡Despejado! Aquí también. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Nos están esperando en el atrio. Alerta. Alerta. Se llamó. Vamos, intentemos con la puerta. Sara Irene Whittaker, 2007659. Anula la seguridad y deshabilita esa maldita respuesta vocal. Acceso denegado. Sara Irene Whittaker. Su autorización de seguridad fue revocada. Para obtener ayuda, consulte a un administrador de sistemas. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. De cualquier forma, ir por ahí lo que ha sido una trampa mortal. Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí. Necesitamos un mejor plan. Ah, sí, ¿tienes uno? Ah, bueno, quizá haya alguna manera de llegar a esa azotea desde aquí. Por aquí. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Aquí hay una cornisa. Deberíamos poder subir al techo desde la unidad de aire acondicionado. Querrás decir que tú podrías subir desde ahí. Se llamó a emergencia. Escucha, quiero que vayas allá arriba a detener los disparos. Mantén su atención. Cuando todos estén viendo hacia arriba, entraré desde aquí y los tomaré por sorpresa. Ok, sí, es un plan muy bueno. Pero hay un problema con eso. ¿Qué cosa? La puerta está cerrada, ¿recuerdas? ¿Se hicieron múltiples disparos? Vamos, vamos, tengo una idea. Diríjase al edificio de mantenimiento. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Pon tu mano en el lector. Espera, ¿qué haces? Ya entré. Bloquearon la seguridad, pero olvidaron los códigos de administrador. Puedo darte un código temporal. Aquí está, Deacon. ¿Listo? Sí. Tu nombre completo y el siguiente número. Bueno, 542-9009, ¿entiendes? 542-9009, ¿está bien? Sí, vamos. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Ven, necesito que me ayudes a subir. Bien, espera. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza letal está permitida. ¿Listo? Sí. ¿Todo listo? Sí. Espera hasta que atraiga su atención y... Alerta. Oye, no te riesgues. Se llamó a emergencia. ¿Bromeas? La policía está en la mente. Es lo único que hago en estos días. Retírese y no será lastimado. Bien, vamos. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. ¡Vaya! Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. ¿Esa es la señal? Deacon Lee St. John, identificación número 5429009. Buenos días, Deacon Lee St. John. Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale en Ayrton. Este es su primer inicio de sesión. Por favor. Advertencia, la fuerza letal está estable. ¡Alección, Jim, escúchame! Bien. ¡Al diablo contigo! ¡Puedes salir de la puerta! ¡Perocedan! ¡Decáchate! Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. ¡Muéranse! ¡Sí! ¡Corran por aquí! ¡Cuidado! ¡Alección, alerta! Esta es una alarma de nivel 4. ¡Alección, múltiples disparos! Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. ¡Alección! ¡Alección, alerta! ¡Alección, alerta! ¡Alección, alerta! ¡Alección, alerta! ¡Alección, alerta!